La verdad muy especial, Jessica, conforme de Biospa, que siempre nos trae herramientas alternativas. Jessica, venga para acá, por favor, para poder bajar de peso, para vernos más lindas. Así que, Jessica, nos vas a hablar de la electrolipolisis. Dios mío, ese nombre. ¿De qué se trata eso? Es algo muy novedoso, con agujas de acupuntura. Es una corriente rusa, pero intradérmica. Miren, aquí está, sin dolor. Miren, esto ingresa por tu grasita, a una profundidad de 10 centímetros. Y esta corriente va a hacer que la grasa se destruya y que el tejido se estire. Hace dos cosas a la vez. Como una liposucción, pero no invasiva. No invasiva, no dolorosa, y puedes hacer tus actividades totalmente después de la terapia de una hora. Perfecto, esto creo que es una alternativa muy bien para qué tipo de mujeres, para las que tienen mucha grasa o no tanta grasa. No, eso es como por una mujer firme con usted, como la niña, la paciente. Que por ahí salen esos rollitos que molestan. Esos rollitos chiquititos. Ok, perfecto. Tenemos a nuestra modelo, Jessica, y de hecho ya estamos viendo cómo lo introduce. Así es. Cuéntanos un poquito ese procedimiento. Bueno, aquí lo que está haciendo es colocar las agujas de acupuntura, las cuales van a ser conectadas con la máquina, y va a mandar unas ondas de corriente tolerables. Según cada paciente nos va a decir ella qué tanto tolera la presión de la corriente. Miren, es la forma como, y a ella no le duele. Así, bueno, vemos su rostro, no le duele. Totalmente indoloro. Sin embargo, tú dices que tiene como niveles y vas preguntándole a la paciente hasta qué nivel soporta. Qué tal de su tolerancia. Porque el umbral del dolor es diferente para cada persona, ¿no? Exacto, y siempre es para pacientes jóvenes, ¿no? Si ya la paciente pasada de 30 años ya no es recomendable este tratamiento. No te puedo creer, ¿por qué? Porque en Biospa tenemos algunas alternativas. Normalmente la mujer de 30 años ya no quiere nada de invasivo. Muy bien. Entonces tenemos muchas alternativas europeas que no tienen dolor, que no son invasivas. Y que pueden lograr resultados igual de buenos. Totalmente garantizados en Biospa. Ahora, ¿en qué áreas del cuerpo podemos hacer este tratamiento? Abdominales, en brazos, en espaldas y esos rollitos que se nos hacen acá atrás en el sostén. Sí, 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 sí. Eso es aquí. Claro, si se ve tan feo en la espalda. Exactamente. ¿En los brazos? En los brazos, por supuesto. En las piernas, en celulitis. ¿En la papada? No, en el rostro no. ¿Solamente es para el cuerpo? Sí tenemos para él, pero son unas plaquitas para la cara. ¿Con ese mismo aparato? El mismo aparato, pero no invasivas. Muy bien. Ahora, por ejemplo, en el caso de nuestra paciente modelo, ya conocemos un poquito la cantidad de grasa que tiene, por lo que estamos viendo. ¿Cuántas sesiones son necesarias para ya ver resultados? En ella, seis sesiones, las cuales van a ser dos semanales. No hay sangrado, si ven, no hay nada de sangre. Qué bueno, para que no se asusten, porque es verdad lo que tú dices, muchas mujeres tienen miedo a hacer cosas invasivas, donde hay sangre, donde hay cortes. Esta es una alternativa excelente. Estética profesional, entonces, ella es enfermera, es la que usualmente hace este procedimiento. Muy bien. Ahora, ¿vemos resultados en qué tiempo? A partir de la segunda sesión ya ves cómo la grasa va desminuyéndose. Y también es importante la alimentación. Eso te iba a decir, porque eso no es magia también. Exacto, la alimentación, el hábito. Por eso hoy va a estar Jessica, la nutricionista, aquí en el programa, que la vi. Y mi amiga, y ella siempre nos da a ti, como qué vamos a comer, qué no vamos a comer. Y los pacientes tienen que tener conciencia que la alimentación, el ejercicio, es parte básica del tratamiento estético. Claro, es como todo un, es integral. O sea, ¿de qué le sirve hacerse todos esos tratamientos? Si va a comer comida chatarro, si tiene una vida sedentaria, es un complemento. Si se va al cine y come canguil y deshoras. Claro. Entonces, eso es un problema en la grasa. Pero este tipo de tratamiento debe ser realizado por enfermeros, no por cosmetólogas. Y Biospa tiene los cuidados de eso. Pero tenemos muchas alternativas en Biospa. Claro, para cada necesidad. Para cada necesidad, para cada presupuesto. Y hoy vamos a obsequiar por Navidad. A ver. Un tratamiento completo con ondas rusas. Qué bueno. Así que, por favor, lo tiene que hacer. Lo que tienes que hacer es seguir la página de Biospa en Instagram, mencionar esta es tu casa. Y participa en el sorteo. Que vamos a regalar un tratamiento de hombre, mujer, adolescente. Eso es importante saber. Pero para recordar, usted comienza a seguir la cuenta de Biospa, también la de esta es tu casa. Y en la de cuenta de Biospa, escriba mencionando esta es tu casa y se va a sortear este tratamiento para que usted se haga. En el caso de adolescentes, o eso tiene que ver con la edad solamente para mujeres más grandes. ¿Puede ser jovencita también? Claro, a partir de los 18 años, ella tiene apenas 21 años. Entonces, yo una paciente idónea para este tipo de tratamiento. Excelente. ¿Por qué? Porque el metabolismo de ella es mucho más rápido. Correcto. Es diferente un tratamiento en una niña de 21, en una mujer de 37. De 40, de 37. ¿De cuántas? De 37. Ya no quiere decir el resto. Ahora, recuerden, yo soy súper delgada. Y más que el, pasa que la cámara me... Claro, la cámara está haciendo la malilla ahí. Entonces, hay tratamientos para cada tipo de edad, gustos económicos y todo. Y Biospa les va a regalar esto totalmente a todas las seguidoras de Biospa, que sigan la cuenta de Biospa Nueva y vamos a participar de eso hoy. Así es, hoy va a ser el sorteo, así que por favor esté pendiente, mencione a esta es tu casa, roba esta es tu casa TV, en la cuenta de Biospa. Y se lleva esta sección de electrolipolitis. Así es el nombre y los efectos son buenísimos. Y no puedes perderse el curado porque vienen los tips de Jessica para que me ayude al complemento del tratamiento. Así es, buenísimo Jessica, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Ahí están las cuentas de Instagram en pantalla y con esto vamos a una pausa comercial y retornamos con más aquí en este es tu casa.